Hola, bienvenido a Inglés Fácil con Timo. Estamos en el último parte de Lesiones 2 de Unidos 2. Y tenemos como 6, 7 páginas más. Ok, estos son traducidos aquí en español. A ver cómo esta función en inglés. So, won't es no, futuro do. So, haré. Yo no haré el laundry o la banderilla. You won't. Tú no harás, con acento, tú no harás sus tareas. Yes, I won't do the laundry. You won't do your chores. Él, he won't, él no. He won't do, hará, his homework. Sus asignaciones, tareas de escuela. She won't sleep in her bed. Ella no dormirá en su cama. She will not, she won't sleep in her bed. It won't eat the food. Él o eso no comerá la comida. We won't go to the beach. Nosotros no iremos a la playa. We will not go to the beach. We won't go to the beach. You won't like the ship. Ustedes no les gustará, or usted, no les gustará el barco. They won't like the hotel. They won't like. Ellos no les gustará el hotel. So, gustarán, actually. Gustarán. So, this is how it's translated. So, won't do, won't sleep. Won't, won't, won't is no. Y hay otro verbo después. Okay. Niebla. Esta se llama fog en inglés. Esta fue una pregunta de mis estudiantes. Niebla, fog. We can't see very well. There is a lot of fog. Lo podemos ver muy bien. Hay mucha niebla. We can't see very well. There is a lot of fog. Sí es ver. So, traducido. Okay. So, let's take a look. Ese es to be. Es un repaso. To be. Presente y futuro. La diferencia es acá. Contracciones. Hay un contracción acá y acá. Esa es I am. Junto. Ese es I will. Junto. I'll. En futuro, necesita be con contracciones. Acá. En este lado. Okay. So, presente. I'm. Futuro. I'll be. You're. You'll be. He's. He'll be. She's. She'll be. It's. It'll be. We're. We'll be. You're. You'll be. There. They'll be. It'll be. Es. Es una reflexión. De dónde viene esas negativos. I do. Mira. Do. Don't. Does. Doesn't. So, these, esos, vienen de esos En negativos, okay I do, I don't You do, you don't He does, he doesn't She does, she doesn't It does, it doesn't We do, we don't You do, you don't They do, they don't Okay Esa es una cosa muy diferente en inglés Creo que no existe en otras culturas o idiomas Yo no sé Pero esa es una cosa muy rara En inglés Si la palabra después, acá Empieza con consonante Y hay un objeto Usamos esa palabra A Pero normalmente Gente usa el sonido A So, eso suena como A car Si dice A car No es malo Pero nadie habla como eso acá En Estados Unidos Todos dicen A car La misma con tree Empieza con T A tree Dog Perro A dog Pencil Lapis A pencil A car A car A tree A dog A pencil Ok So Eso depende totalmente De la primera letra En la palabra Si la primera letra En la palabra Es un vocale Como eso Manzana Apple Usamos esa Estos dos dicen Exactamente la misma cosa Una O un Es la misma cosa Pero con vocales Usamos esto Y esa Suena como Junto An apple An apple An apple An Apple Junto An apple So vamos a practicar eso Manzana Apple An apple Cebolla Onion An onion Goma Borrador An eraser An eraser Whale An egg An egg Aguila An eagle An eagle Ostrich An ostrich An ostrich Naranja An orange An orange So vamos a practicar eso So es un animal So es un animal Ese se llama aardvark Y no importa cual es Si sigue la regla Va a tenerlo Va a ganar eso So ese empieza con vocales So usamos an So usamos an An aardvark Con consonante A A truck Y ese es fácil como eso Vocales An An egg One egg Uno Igloo Igloo Bocale An igloo Bike Consonente A A bike Chair Consonente A A chair Y ese es todo para hoy Es un lesión de cortita Gracias Vanil De estudiar conmigo Y hasta la próxima Lesión Lesión de tres En unidos Gracias Vanil Gracias